Los niños que cursan el último grado de preescolar se divierten y aprenden con el material para actividades y juegos educativos. Así, desarrollan habilidades necesarias para sus estudios posteriores. Como padre de familia tienes por primera vez el apoyo de una guía que te orientará para que tu hijo y tú jueguen con el material y aprendan. Preescolar es pieza clave para una buena educación. En el jardín de niños aprendo jugando. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.